Vamos a ver el proceso completo de cómo llegar a hacer este molde y que nos quede esta maceta. Yo creo que la medida más importante es esta, el espesor. Para hacer el molde de afuera vamos a usar este tipo de madera que se llama melamina. Hay que acordarse de esta parte que es un canto que puede absorber humedad y puede inflarse. Hay que rellenarlo y taparlo. Pero esta parte es la más importante porque es una madera que no absorbe humedad. Vamos a necesitar dos de 44 centímetros por 20 y vamos a necesitar otras dos de 40 por 20. Entonces lo que hay que respetar en el molde es esta medida interior, 40 por 40. Le ponemos un poquitito de jabón para que pueda entrar bien y no se atasque. Esto que le coloque como vértice es para darle solamente un refuerzo. Esto pasa cuando no le ponés jabón. Mirá cuando le ponés jabón. Ya va teniendo más color y se va entendiendo un poco más la finalidad de haberle colocado las bisagras. Esta va a ser la idea, que se pueda abrir de esta forma. Ahora está listo de las bisagras, que es un poco más de más de más de menos que sepa. Ya estamos listo de las bisagras. ¡Súper! ¡Súper! Pueba, chica! ¡Ah! ¡Suscríbete! Esta es la parte exterior del molde y terminé de hacerle este cerramiento que hay que unirlo acá con un tornillo y ajustarlo. La parte interior consta de las maderas que te comenté en un principio del comienzo del vídeo. Van a ir de esta forma. Así. 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 Ese va a ser el molde, la parte interior. Algo a tener en cuenta es la distancia que tiene. La altura del molde exterior con respecto a la altura del molde interior es de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la maceta de cemento, la parte inferior, va a tener 2 centímetros de espesor. Mientras que todo el costado de cemento va a tener el espesor de esta madera que es 18 milímetros. Eso lo vamos a ver completo como queda terminada en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!